Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy tenemos que hablar de Rafael Devers Si de Rafael Devers porque el día de ayer los marrojas de Boston han pactado con Rafael Devers Para evitar el arbitraje salarial Y pues bueno antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esta campanita Que de esa manera me llevas demasiado pues comenzamos El último año de Rafael Devers, el último año de su... De su contrato de novato, el último año de arbitraje salarial En donde para el 2023 los marrojas de Boston le van a tener que pagar 17.5 millones de dólares También ha mencionado el mismo Jetpa Sam Que los marrojas de Boston todavía siguen como prioridad número uno Intentar extender a Rafael Devers Bueno también el día de ayer en la noche empezaron a circular varios rumores Unas horas después de que Rafael Devers pues firmara su último año de arbitraje salarial Empezaron a circular varios rumores Y son rumores que cada vez están siendo más fuertes No son rumores que salen y de repente se mueren Que ya no sabes qué es lo que pasaron con esos rumores Todo lo contrario, se están volviendo más fuertes Y cada vez más periodistas lo están comentando Este rumor inició ayer en Estados Unidos de fuentes americanas En donde han mencionado que los marrojas de Boston y Rafael Devers Están cerca de una extensión de 10 años y 300 millones de dólares Ya las fuentes latinas están empezando a confirmar esto Y se está empezando a hacer ruido Como les digo, este rumor salió ayer en la noche Ahorita que estoy grabando pues apenas acaba de amanecer Entonces tenemos que esperar A ver cómo se va acomodando este rumor Si va agarrando fuerza O si va perdiendo fuerza Yo no sé si sea cierto Espero que sea cierto Y pues bueno, son rumores Pues los media roja rumores de Boston Son los media roja rumores de Boston Y pues bueno, es todo por hoy Ya sabes, suscríbete, déjate un like Y hasta pronto